Perdón, perdón, un segundito, un segundito. Mi nombre es Marco Antonio Ruiz, me dedico a matar iguana, comaga, venado, coyote, zorra. Y este, acabo de matar un venado en el mogote que se llama el Tres Cruz, en el mogote que está de arriba, allá. Allá, estaba el venado allá y este señor, como es mi padre de 60 años, lo correcció acá y lo mató en el bajo. ¿Cómo lo mataron? A balazo, con un 22, con unos tiritos, unos plomitos chiquitos. El venado brincó y él le pegó uno acá, pero como que estaba astuto el venado, él corrió. ¿Cómo se llama este pueblo aquí? San Juan la García. San Juan la García. Allá, allá, allá cayó el venado. Ya. Es comida, dejíte más de acá. Y me dice, ¿qué hay acá en ese cerro? En ese cerro hay este oro. Este es el maguey. Escal. Escal es el maguey. Escal. ¿Hay oro en ese cerro? Sí, hay oro, plata y cobre. Sí. Allá. Hay minas allá arriba. Hay minas. Ahí viven unos tres, no sé, unos indígenas, no sé. ¿Sí? ¿Tres? ¿Nada más? ¿Tres? Sí, tres. ¿Una familia? Sí, una familia. Ya. ¿Y se puede ir por ahí arriba en moto? Sí, en la moto se entra por San Cristóbal. Allá, allá. Hola, ¿qué tal? Este, se puede ir por allá, por el camarón, bajando, para allá de las curvas. Ahí se, ya en los Santiago. Allá hay un camino muy bonito, ya entró usted para arriba. Muy bonito el camino. ¿Y por aquí hay hotel? No. ¿No hay ningún hotel en estos pueblos? No, no, no hay, no, no, es pura, pura gente, pues no. Ok. No. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo está usted? Primero se tiene que identificar cómo viene, ok, su credencial. Sí, primo, o sea, está platicando con otro güey. No, 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 no. Bueno, primo, mira, déjalo. Primero se tiene que identificar cómo viene. Sí, está tomando fotos, Pablo. Sí, no, sí. Estoy promoviendo los pueblos de por aquí. Ah, ¿me permite su credencial? Claro que sí, claro que sí. Ah, pero apagame eso. Sí, sí, claro que sí. Antes que.